Vamos a hablar con Damián, con Damián Nadine que está por aquí. Bueno, Damián, mucho más tranquilo, segundo triunfo consecutivo. El equipo me parece que dejó una buena imagen, no sé cómo viste vos y cómo te sentís. Sí, sí, la verdad que muy contento, creo que localmente lo necesitábamos, lo merecíamos también, veníamos de más allá que nosotros yendo al resultado, creo que, bueno, el camino que queremos, que necesitamos, ganar, tratando de, obviamente, jugando bien y cuando no se puede luchar, y creo que así fue, creo que hicimos un gran partido en líneas generales. No sufrimos, a pesar de que el segundo tiempo ellos quizás fueron más dominantes, creo que no sufrimos tanto y creo que fuimos juntos ganadores. ¿Cómo viste en sí el desarrollo del partido? Algunas cosas estaba diciendo en esta última respuesta, pero digo, un partido parejo, más allá de lo que me parece que si nos objetaba el triunfo. Sí, sí, fue parejo, pero yo creo que, obviamente, queríamos hacernos fuertes local, como últimamente quizás nos venía costando y, bueno, creo que lo pudimos hacer. Intentamos jugar el primer tiempo, si bien no fuimos muy claros, pero creo que tratamos de llevar la rienda del partido. Por suerte pudo llegar la pelota, una pelota parada, una jugada rápida que los chicos, bueno, obviamente se ayudaron, le hicieron muy bien y nosotros, por sorpresa, agarramos al equipo rival quizás dormido. Y, bueno, creo que después hemos tenido llegada, hemos podido haber ampliado el marcador, pero creo que, bueno, como se dio el segundo tiempo, quizás con el equipo rival, ya con mucha gente en ataque y colgado en ataque, creo que pudimos sostenerlo y llevarnos los tres puntos. ¿Tuvieron demás por ahí por no haberlo liquidado? ¿Tuvieron varias situaciones de contra? ¿Estás por mal aconsejado de que no podías llegar a empatar, sino que en situaciones del rival, no? Sí, sí, porque como decís vos, quizás el hecho de no hacer el segundo, de no tener esa confianza de estar más relajado a la hora de no estar tan preocupado por la ventaja mínima, que obviamente en cualquier momento se lo pueden empatar, como que ya ves que empatamos la cancha de ellos, que nos empataron en la última, estaba esa incertidumbre de que podía llegar a caer el gol de ellos, pero bueno, creo que tratamos de cerrar de todos los caminos y el arco nuestro no, el segundo tiempo no tuvo una llegada concreta como quizás en otro partido haya habido. También entendieron cómo jugarlo el partido, ¿no? En esto que vos hablabas, de cuando se podía jugar se jugaba, y cuando se podía jugar se metía. Sí, sí, tal cual, creo que como te digo, el primer tiempo hicimos un gran primer tiempo, pudimos encontrar la ventaja, el segundo quisimos ampliarla, quizás no pudimos tener eficacia, pero bueno, pudimos mantener el arco en cero, que en sí es lo más importante en esta categoría, encontrar la ventaja y mantener el arco en cero, que creo que a los mayores del equipo le cuesta. Lo que representa el próximo partido, todavía está lejos, pero en definitiva es lo que tienen por delante. No, obviamente ya preparándonos para eso, creo que es muy importante para nosotros poder ir a buscar, poder conseguir otra victoria, creo que lo largo del año nos hemos conseguido, trae al hilo y es lo que queremos, para seguir sumando, para seguir asentándonos, seguir sumando puntos y escalando en la tabla, ya si bien ahí nos montamos cuarto, queremos seguir subiendo, llevar lo malo posible y creo que va a ser un duro rival, como lo viene siendo, como se lo ve viniendo al goy, creo que nada, tenemos que hacer la cosa bien, como venimos, siendo fuertes defensivamente y ofensivamente para poder lograr los tres puntos. ¿Tú querés decirte eso de jugarlo al lunes o después, como si tú en las fechas completas, ya sabiendo los resultados, es lo mismo, tocan o tocan? No, obviamente se hace la semana más larga, eso sí, creo que la semana se hace muy larga, pero bueno, nos ayuda para poder entrenar, entrenar mucho más, prepararnos mejor y bueno, sí, los resultados obviamente se juega un punto en contra y a favor también, porque ya sabes jugar con los resultados puestos y a veces te obliga a ganar, que es la idea igual que tenernos con el cuchillo entre los dientes y para poder jugar cada partido para ganarnos. Claro, que el lunes había diferencia, porque si ganaban, como pasó, quedaban en el cuarto puesto, si perdían, quedaban octavos, digo, están tan parejos que te cambian muchísimo. Sí, sí, tal cual, tal cual, sabíamos con los resultados que fue que si el lunes ganábamos nos poníamos cuarto y bueno, y creo que más allá de eso sabíamos que teníamos que ganar, porque no lo debíamos nosotros de local, quizá para darle se le diría a la gente de poder irse tranquilo a la casa, festejar y arrancar una semana, otra semana contenta, como la semana pasada, así que era muy contento por la victoria, creo que la merecíamos, más allá de cómo se dio el partido y bueno, creo que fuimos justo ganadores. ¿Qué le ocurre hacer de la zona y de la tabla de posiciones? Porque teniendo en cuenta, por ejemplo, si hubiera ganado Ferro, hubiera arrancado el partido noveno, fuera el reducido y saltaron al cuarto lugar. Sí, sí, como te digo, está todo muy parejo, si bien los dos arriba quizás se cortaron, porque como te digo, el equipo que puede mantener una racha de 4 o 5 partidos al hilo ganando, creo que es el que saca la diferencia, por eso vamos por eso, poder meter la tercera ahora al hilo, pero bueno, como decís vos, creo que bueno, no hizo bien esto de saber que si ganábamos nos poníamos ahí arriba y bueno, ahora tenemos que seguir por lo mismo, tratar de volver a ganar para descontar el punto al tercero, al segundo y poder seguir sumando para, quién sabe, hasta dónde llegar. Fabián, llegás a una tribuna con la gente que te viene a ver, sigo por las fotos que te sacaste al final, con una bandera abajo, eran un montón. Sí, sí, la verdad que mi familia me sigue mucho, es muy importante para mí, creo que para cada uno en la familia es lo fundamental, es lo que te da fuerza a la hora de seguir y bueno, ellos siempre están presentes, me lo hacen sentir y bueno, como se vio, siempre son 20 y 25 y bueno, eran como 25, no sé, perdí la cuenta, la verdad que me gusta que vengan, yo obviamente no olvido a nadie, siempre tan invitado al que quiera venir y bueno, siempre cuando sigan más, mejor. Ahí estaba la palabra de Damián Adi.